Misa Isidro Santa María puede decir Misa, pero no es sacerdote, afirmó tajante Felipe Balancú, líder setemista ante la destitución de Graciano Cahuilchan, secretario del Sindicato de Trabajadores de la Construcción en Cozumel y desconocieron totalmente el nombramiento de Jenny Canto. Repudieron la intromisión del también regidor de Benito Juárez por entrometerse en la vida del sindicalismo en la isla de las Golondrinas. Jenny Canto traicionó a los trabajadores setemistas por lo que no es aceptada como secretaria general, por lo que en breve convocarán a una asamblea para elegir a un nuevo líder. Los 28 secretarios setemistas apoyaron a Graciano Cahuil para que continúe al frente del Sindicato de la Construcción y repudieron la actuación de Isidro Santa María, una acción ilegal que solo promueve el divisionismo de los agremiados, afirmaron.